En primer lugar, comentar que esta reunión es muy importante para nosotros del Consejo de Seguridad Interior, que es un organismo que pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación y que es consecuencia de una reunión previa que estuvimos hace 15 días en la provincia de San Luis, donde participó la Ministra de Seguridad de la Nación y el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, junto con los ministros de las provincias, con el objetivo que vos mencionabas de empezar a coordinar algunos operativos conjuntos frente a un diagnóstico del cual todos partimos y compartimos, y es que la delincuencia, las organizaciones criminales no reconocen las fronteras de las provincias y en consecuencia nuestra estrategia de abordaje a esa problemática tampoco puede reconocerla y limitarse a que cada provincia trabaje estrictamente en su territorio sin conocer lo que sucede en otros, ya que los actores que pasan de una provincia a otra son los mismos o coinciden en muchos casos. Entonces, en aquella reunión en San Luis nos planteamos hacer rápidamente esta reunión en Mendoza, donde se junten los equipos operativos, los jefes de policía, los jefes de investigaciones, de inteligencia criminal, para coordinar y establecer fechas concretas de operativos conjuntos. De lo que se trata es justamente de poner en común los recursos y la información con la que se cuenta para poder utilizarlos inteligentemente. Robo de auto y narcotráfico, ¿esas son las principales problemáticas que se están planteando por parte de los jefes de la policía? Sí, fundamentalmente esos son los dos temas que están en el tope de la agenda. Era un diagnóstico que nosotros también teníamos previamente, coincidíamos con que esa era una de las problemáticas que está priorizando la región, que está caracterizando con más fuerza. Y en consecuencia están por eso todas las áreas de las policías de esas provincias que tienen intervención en la materia, para poder, como decíamos, compartir la información y coordinar un trabajo conjunto. Desde la Nación, si bien según jurisdicción la seguridad le compete a las provincias, desde la Nación, ¿qué otra cosa se le puede garantizar? ¿Qué ayudas se le está dando a las provincias? Bueno, nosotros en primer lugar, digamos, somos como articuladores, digamos, del trabajo conjunto, digamos, en ese sentido estamos facilitando e impulsando estas iniciativas que han tenido el Ministro Comperator, el Ministro de San Luis Martín Olivero también, entre otros ministros de la región. Y ponemos a disposición, obviamente, el trabajo de nuestras fuerzas federales, que tienen presencia en la región, de Gendarmería, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y de la Policía Federal, tanto sus recursos materiales como humanos están a disposición de esta estrategia. Y por otro lado, hay un montón de información que tienen nuestras áreas de inteligencia criminal, que está poniéndose acá en común para poder identificar algunos actores, algunas estrategias que caracterizan a la delincuencia en la región, para poder coordinar más efectivamente, con mayor eficiencia, los trabajos que se quieren hacer. Antes se realizaban reuniones de forma mensual, ahora se han acortado los plazos. ¿Esto es porque creció la delincuencia? No, no es porque haya crecido la delincuencia, sino que es la expresión de un proceso que ha comenzado y que ha adquirido fluidez y una dinámica cada vez mayor, digamos. Nuestro objetivo hoy es que esas reuniones, o sea, que no se requiera de la presencia física, que obviamente va a estar cuando sea necesario, pero que haya una dinámica de trabajo que se ha logrado a partir de estas reuniones que se están haciendo con cada vez con mayor periodicidad, pero esa periodicidad no es consecuencia de una mayor delincuencia, sino de una decisión política cada vez más fuerte, y de la generación de lazos de confianza que son necesarios para poder empezar a compartir información y trabajar en forma conjunta, digamos. Gracias. Bueno, las palabras entonces del licenciado Fernando Alacte, SAC, perdón, vamos a hablar con el Ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore. Buenas tardes. ¿Cuáles son los cambios que traerá este tipo de reuniones? ¿Podemos pensar, por ejemplo, en mayores controles en la frontera? ¿Sabemos, por ejemplo, que hoy por hoy las personas que pasan de frontera a frontera muchas veces ni siquiera los documentos se les pide? Sí, en esto es lo que queremos lograr, que tengamos un mayor trabajo y que este trabajo sea mucho más eficiente, que podamos tener controles en conjunto de aquella problemática que nos atraviesan a todas las provincias del oeste del país, fundamentalmente teniendo controles efectivos, seguros, que podamos compartir horarios y tiempos para que los recursos que tengamos los multipliquemos, dado que pongamos las provincias, todo lo que tenemos en forma conjunta, y que trabajemos en estos temas que habíamos hablado recién, en todo lo que sea la lucha contra el narcotráfico y contra las bandas organizadas, que son aquellos que trafican los vehículos o que delinquen en una provincia para trasladarse a otra. Así que la idea es que pongamos todos los recursos que tenemos, que a veces no son muchos, pero si los unificamos sí van a servir para combatir el delito. Hoy por hoy, por ejemplo, trata de personas o también aquellas personas o aquellos niños que son secuestrados, por ejemplo, pueden pasar de San Luis a Mendoza, supóngase, pongamos por ejemplo, sin mayores problemas. ¿Este tipo de reuniones traería soluciones a esto? Sí, sí, sí. La idea es que esto se conforme a un comando de trabajo unificado en las provincias del oeste, que armemos un eje oeste de trabajo en conjunto y que podamos tener, estos que ustedes nos están diciendo, un control mucho más efectivo en nuestra frontera y poder trabajar todos los temas en común. Hoy, vuelvo a repetirle, las delincuencias atraviesan fronteras, como recién le decía el licenciado SAC, no miran las fronteras de las provincias, por lo tanto nosotros esos límites no los tenemos que tener y si no trabajamos en conjunto va a ser muy difícil trabajar desde una provincia la problemática que tenemos, dado que la tenemos importada desde otras provincias y si no trabajamos en forma conjunta no vamos a lograr ser muy eficientes o no vamos a poder bajar estas delincuencias, ya sea de trata, de narcocriminalidad o de bandas organizadas que nos atraviesan a todos. Lo llevamos un poco a la temática coyuntural. Bernie y también desde La Nación se está trabajando con respecto a los extranjeros que delinquen aquí en el país. ¿Cómo es en la provincia? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Esta realidad se replica aquí en el territorio? Hoy no tenemos la problemática tan importante que vemos en Capital Federal y la que está trabajando, como decía Bernie, sobre los colombianos, sobre bandas colombianas que ellos tienen allá. Nosotros tenemos algunos habitantes de otros países que empiezan a delinquir acá, por lo tanto hay que empezar a trabajar estos temas de banda organizada. Nosotros estamos trabajando con inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación en conformar y establecer bases comunes de datos, como lo estamos haciendo con personas a través de un sistema que se llama CIVIO, de tener identificado a todas las personas del país, no en cada una de nuestras provincias, sino que podamos nosotros cargar una identificación de una persona y que eso esté en una base de datos común y que podamos nosotros consultar, como las otras provincias, para que este trabajo en forma conjunta sea mucho más efectivo y eficaz. Y que si alguna banda de esas que ustedes mencionan, de extranjeros, quieren trasladar la frontera de la Capital Federal o de la Provincia de Buenos Aires, nosotros estemos preparados y estemos con todos los datos para poder combatirlo. Daniela, las palabras del Ministro de Seguridad, Leonardo.